Bueno queridos estudiantes, bienvenidos al video número 4 y este es el último video del manejo de vía aérea Póngale mucha atención porque vamos a hablar de la máscara larija La máscara larija es un dispositivo avanzado, excelente para el manejo de la vía aérea Lo que pasa es que las personas muchas veces no saben utilizar este dispositivo Vamos a hacer unas recomendaciones para el manejo de la máscara larija La máscara larija se maneja por peso, yo voy a pedir que me acerque la cámara un poquito Entonces les voy a colocar el ejemplo con una máscara número 4 y una número 5 Lo primero que nosotros vamos a observar es el número, si lo observan? Entonces esta es una número 4, cuando usted observa el número 4 el número de la máscara le da el peso al paciente Aquí ustedes observan que la número 4 viene para un paciente de 50 a 70 kilogramos, si lo observan? Muy bien, ahora otro punto clave es que me está indicando con que cantidad de aire debo fijar el neumotaponador Acá me dice que con 30 ml de aire, si lo observaron? Listo, muy bien, ahora les voy a colocar un ejemplo, por ejemplo, con otro tipo de máscara Esta por ejemplo que es la número 5, entonces voy a colocar el ejemplo con la número 5 Máscara larija número 5, si lo observan el número? Muy bien, viene para un paciente de 70 a 100 kilogramos Esta es una máscara estándar para un paciente adulto Y fijamos el neumotaponador con 40 ml de aire Viene la máscara número 6, que la máscara número 6 viene para un paciente con un peso mayor a 100 kilogramos Pero ahora les quiero colocar un ejemplo con una máscara pediátrica Observen esta máscara que es una máscara larija número 2 Observan el número acá, listo, número 2 En esta máscara larija número 2 me dice que viene para un paciente de 10 a 20 kilogramos Observan acá y el neumotaponador lo vamos a fijar con 10 de aire, mira, ok? Entonces es muy importante, ya teniendo estos puntos vamos a hablar ahora si de la inserción Técnica de inserción de la máscara En este caso voy a trabajar con un paciente que nos pesa Voy a colocar un ejemplo, mi paciente pesa 60 kilogramos Entonces que máscara voy a elegir, cuando mi paciente pesa 60 kilogramos Voy a elegir una número 4, que la número 4 viene para un paciente de 50 a 70 Y voy a fijar el neumotaponador con 30 Entonces lo primero que yo voy a hacer es preparar mi equipo ¿Qué equipo voy a tener? Seleccionar mi máscara y comprobar que el neumotaponador retenga el aire Entonces lo primero que voy a hacer es verificar si el neumotaponador retiene el aire Recuerde que la jeringa simplemente se conecta, no es de enroscar Muy bien, ok, perfecto, neumotaponador retiene el aire Ahora voy a sacar el aire de la máscara Muy bien, como esta es una número 3, voy a fijar con 30 de aire, correcto? Entonces tomo una jeringuilla y lleno 30 de aire Muy bien, 30 de aire, ok? Ya tengo mi máscara con 30 de aire, tengo lubricante, listo, muy bien Entonces, lubrico, lubrico mi máscara Ahora, técnica, ¿cómo voy a tomar mi máscara? Voy a tomar, ah, perdón, tengo que tener listo mi dispositivo BBN Muy bien, tomo mi máscara con un lapicerillo, mira Ok, muy bien, recuerde que mi dedo va a empujar la máscara de máster en bricomía Listo, hago la apertura del paciente, abro la vía aérea y reviso que la vía aérea esté permeable Aspiro secresorio y retero prótesis a un paciente adulto Ahora voy a hacer la técnica de inserción La llevo, mira, la llevo Mi dedo introduce La llevo a pronto la máscara, me hace un clic Queda fijada, ahora voy a proceder a conectar y a insuplar el neumotaponador Insumplo el neumotaponador y ahora voy a conectar mi dispositivo BBN, ok Y, ¿cómo ventilo? Mira, siempre soportando el tubo Vamos a observar los pulmones, entonces, ¿cómo empiezo a ventilar? Mira Ventilo Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco Ventilo Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco Ventilo Vamos a manejar una ventilación que se llama ventilación asincrónica En esta ventilación, la persona que está realizando compresiones Realiza compresiones continuas durante dos minutos Y la persona que está manejando vía aérea administra una ventilación cada seis segundos Vuelvo y repito Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco Ventilo Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco Y ventilo Como pueden observar, es supremamente sencillo Aquí va a ser la inserción de la máscara naranja de forma rápida Para que ustedes observen que realmente es súper sencillo Listo, jeringa, dispositivo EVM Hago la apertura de la vía aérea Muy bien, inserto la máscara Listo, aseguro la máscara rápidamente Vamos a ver que uno no se tarda más de diez segundos Listo, conecto y Ventilo Mira Ya Ya está Ok Muy bien, queridos amigos Este es un taller de refuerzo de vía aérea Espero les haya gustado mucho Un saludo muy especial para todos ustedes Y ya lo saben Actitud positiva Siempre adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!